El día 20 de enero del 2021 es el plazo que AFIP termina de confirmar ayer 12 de enero para la recategorización a los que están adheridos al sistema simplificado de monotributo. Hay cosas interesantes para aclarar, como que ya Marcó del PON, que es la jefa de AFIP, ha dicho que no va a haber prórroga, no es 100% creíble, a veces dicen eso y terminan dando una prórroga, pero de darse va a darse sobre la hora. Entonces, bueno, el consejo sería que vayan asesorándose, acercándose al profesional que los asiste y el que no tiene asistencia lo puede hacer a través de la página de la AFIP, que es www.afip.gov.ar, donde van a encontrar instructivos y también lo van a poder desarrollar, siempre y cuando obviamente tengan claro cuál es la clave fiscal para poder acceder. ¿Es muy engorroso este trámite para hacerlo de manera personal? En realidad el trámite no es engorroso, siempre y cuando uno tenga claro algunos elementos como son la facturación, que tiene que considerar toda la facturación del año 2020, y no solamente la facturación, que suele ser la vedette del tema, pero en realidad hay que tener en cuenta otros parámetros como lo son la cantidad de consumos de kilovat en el año, el alquiler de vengado que pagan sobre el inmueble que alquilan para desarrollar la actividad, el consumo de energía eléctrica como dijimos, en localidades mayores a X cantidad de habitantes, que no es el caso este, la superficie que está destinada a atención al público, pero en definitiva lo aconsejable sería que lo hagan con un profesional, porque le van a dar, digamos, la exactitud del trabajo, y es un trabajo que no es costoso, pero sí es importante, a raíz de que si el día 20 no lo hacen, empiezan a correr el riesgo que AFIP lo haga de oficio. ¿Qué significa de oficio? Que AFIP, tomando toda la documentación, toda la información que se vierte al sistema informático, sepa lo que el contribuyente consumió de kilovat, lo que el contribuyente facturó o compró, que a veces factura poco pero compra mucho y puede ser un determinante de exclusión. En definitiva, poder estar bien encuadrado, recordemos, Freddy, que esta recategorización entra en vigencia a partir del mes de febrero, o sea, hay tiempo hasta el 20 de enero del 2021, que sería el jueves próximo, pero entra en vigencia para el periodo febrero. Es importante aclarar un tema, que a la profesión le está preocupando muchísimo, que es que AFIP no ha hecho una actualización de la escala. ¿Qué significa esto? Teniendo un año con un 45 o un 49% de inflación interanual, de enero a diciembre, nos encontramos con una tabla que está vigente para el 2020 y no se actualiza como debería actualizarse, según ley, en el mes de enero del 2021. Es decir, estamos recategorizando, teniendo en cuenta la escala de monotributo que rigió durante todo el 2020. Por ende, la mayoría de los que somos monotributistas, ¿vamos a cambiar sí o sí de categoría? Es relativo, Freddy, porque acá en realidad, bien, este es un buen dato, la recategorización deben hacerla, o sea, el control lo deben hacer todos, pero la recategorización corresponde hacerla a los que asciendan de categoría o bajen de categoría. Después va a depender la realidad de cada uno. Hay gente que fue afectada por la pandemia que estamos viviendo, que se vio beneficiada o afectada en menos. De eso va a depender. Lo normal es que haya censos de categoría, ¿por qué? Porque en un contexto, repitimos, inflacionario, una inflación de un 40 y pico por ciento, o un 50, debería haber una recategorización masiva, salvo excepciones que hayan sido perjudicados por la pandemia. Lo que sí es muy importante es tener claro cuáles son los parámetros, o sea, el volumen de ingresos, la superficie, en este caso no para esta localidad, todo lo que es consumo de energía, y también el hecho de que se fue actualizando el precio unitario los monotributistas que vendan cosas muebles hasta 29.119 pesos de precio unitario pueden seguir siendo monotributistas. Hay gente que por ahí en este momento se pone en contacto con el estudio y están vendiendo cosas cuyo precio unitario supera eso y no pueden ser monotributistas. No está dentro de las habituales, pero suele pasar. Esas son causales. Estamos hablando, digo, a ver, pensando en voz alta, una casa que vende electrodomésticos, ¿una casa que venda motos o una casa que venda autos? No podría ser monotributista porque hay un elemento, por más que le dé todos los elementos, hay un elemento que es el precio unitario de los bienes que supera los 29.119. Ese es un valor que sí se fue corrigiendo en el año. Lo que no se fue corrigiendo es la escala. La sospecha que tenemos quienes estamos en el rubro es que AFIP, no es que se olvidó de este tema, sino que lo que está viendo es la posibilidad de que en la brevedad larguen alguna resolución tendiente a que las personas que dejan de ser monotributistas deberían pasar al régimen general, que sería tributar IVA, ganancias y hacer el aporte como trabajador autónomo de manera todo separada, no adentro de un monotributo que abarca esos tres conceptos, sino de manera separada. Ese cambio es muy brusco. Es demasiado importante la onerosidad de ese cambio. Entonces, no solo la parte administrativa, sino la onerosidad. Lo que está buscando AFIP es, de alguna manera, buscar una tercera vía intermedia entre el monotributo y el régimen general. Pero, ¿qué sucede? Mientras estamos esperando algo que viene de gobierno ya de Mauricio Macri, que se empezó a trabajar ese tema y no se llegó a terminar, y este gobierno lo tomó como una posibilidad y una prioridad, estamos viendo que muchísimas personas que hoy están en las últimas categorías del monotributo, que son la H para la prestación de servicios y la K para lo que es venta de cosas muebles, están corriendo un enorme riesgo de pasar al régimen general, porque cuando uno proyecta la facturación y la va armando o desarrolla un negocio, va teniendo en cuenta que el monotributo es una buena opción y quizás más de uno se largó a prever un aumento en los niveles como debería ser. Entonces, acá el problema es que va a haber seguramente no solo una recategorización masiva, sino a su vez cierto grupo de contribuyentes que se van a ver obligados a pasar al régimen general si es que no tenemos en lo inmediato esa otra alternativa. Es interesante este último dato que las personas que estén en este tipo de comercialización de productos tan elevados pongan más la lupa seguramente ellos con sus contadores en esta temática. Sí, tal cual. Sí, sí. El diálogo con el profesional yo sé que hay gente que se lo puede hacer por sus propios medios porque conoce informática porque está acostumbrado a realizar trámites hoy es ahí tenemos generaciones digamos de personas que lo tienen incorporado otras no tanto nosotros lo detectamos en el estudio la agilidad de ciertas personas y otras no pero no solo es cargar datos sino cargarlos bien y sobre todo los que corresponden o sea ¿La AFIP puede corregir esa recategorización que el profesional realiza? Sí en realidad lo que AFIP hace es si no está de acuerdo con lo que hace el profesional o sea lo que lo hace el contribuyente directamente o a través del profesional que lo asiste es hacerlo de oficio o sea lo hace lo modifica y lo notifica lo importante por eso es controlar el domicilio fiscal electrónico recordemos Freddy que hoy no tenemos más documentación que llega al domicilio del contribuyente al domicilio físico sino que los contribuyentes desde noviembre del 2018 están obligados a generar un domicilio fiscal electrónico y ahí son las notificaciones comunicadas ahí es donde podemos ver si llega una notificación modificando esto la última mencionaste que esta pandemia algunos monotributistas lamentablemente la han pasado muy mal pero en esta recategorización pueden tener como un pequeño alivio puede ser si si está bien o sea si no llega a salir alguna modificación en lo inmediato que corrija estas estas esta escala que hoy está desactualizada si aquellos monotributistas sobre todo prestadores de algunos servicios que no se pudieron realizar durante la pandemia este como por ejemplo la parte gastronómica servicios vinculados a todo lo que sea de eventos y que actividades de esparcimiento etcétera relacionadas con turismo hoy lo que van a van a tener como ventaja es que a ellos no les interesa mucho que las escalas aumenten sino que el costo siga siendo el mismo del año pasado entonces ellos van a verse beneficiados en que van a bajar de categoría y que en esas categorías los montos siguen siendo a valores históricos es decir los vigentes en el 2020 2020 muy bien no les interesa no les interesa a